¡MÚSICA! ¿Cómo le va otro encuentro con música, con oración? Con esta música que nos representa tanto. Este encuentro que significa también una manera de hacer comunidad y juntos elevamos desde esta energía que propiciamos y que nos debemos y necesitamos y le hacemos oración. Así es que hoy tenemos una cantora, un artista popular que es muy particular porque su tarea se desarrolla en un ámbito en el que muchos no se animan a estar porque es un contacto por demás directo. Es como estar cantando entre la gente, entre las butacas de un teatro, ahí, al mismo nivel. Su escenario habitual es en una estación de subtes. Y muy querida, muy respetada por todos sus colegas y sobre todo es las personas que pensamos que le dan una alegría a la gente. Y cuando hace algún evento en algún lugar se llena porque todo lo que van ahí convergen después en un encuentro. O sea que es una manera muy interesante de conectarse con la gente. Así que le vamos a dar la bienvenida a esta gran cantora, pidiéndole también que aquí sea como en el subte. Así de natural. Bienvenida a ese sitio. Hola Jorge, muchas gracias. Gracias. Te lo digo personalmente, gracias por la invitación. Hermoso este lugar. Hermoso este lugar. Hay una linda energía acá. Totalmente. Sí, sí, muy lindo. A mí me encanta estar acá y venir y hacer el programa. También porque tenemos un equipo de gente, un grupo humano extraordinario. Se pasa rapidísimo. A veces vengo cansado de viajes o sin dormir y entro acá y ya se termina todo eso. Y además se ve, suena bien y tenemos muchos elogios desde ese lado también. Y traemos artistas como vos que están muy comprometidos con el mensaje que dan también. Totalmente. Sí, mirá. Vos decís, yo llego acá y me cambia la energía. Eso me pasa a mí todos los días. De paso le cuento a la gente. Hasta Semana Santa cumplí 17 años en la estación Pasteur de la línea B. No sé si la gente viaja en subte. La línea B, mano a rosas. Ahí estuve 17 años. Siempre bajando la escalera mecánica antes de ir al subte en el rincón. Y bueno, en Semana Santa cerró la estación para refacciones y ahora estoy en Uruguay. Y me encanta Uruguay. Me encanta Uruguay. El subte es B. El subte que va todo por corrientes. Uruguay y corrientes. Exacto. A diferencia de Pasteur, acá el contacto es más directo todavía. Porque en Pasteur la gente bajaba la mecánica y el contacto que teníamos era antes de doblar. Y quizás había mucha gente que se quedaba al costado, miraba, participaba, pedía temas. Acá es distinto. Acá estoy sobre el andén. Se ha armado ya cada baile. Calculá que estoy recién desde Semana Santa. Y ya soy como parte de Uruguay. De hecho, cuando yo les contaba que cuando abra Pasteur me voy, ya me dijeron que no, que me quede. Y de hecho me quedo porque en Pasteur sacaron la toma donde yo enchufaba mi sonido. Así que con más razón me quedo en Uruguay. Pero es como vos decís. El contacto directo con la gente, o sea, más directo imposible. Y me encanta porque quizás es la forma más directa que vos tenés de conectar con la gente. Y para mí la música es eso. Te traspasa. Siempre digo lo mismo. La música te acompaña cuando estás contento, cuando estás triste, cuando estás aburrido. Siempre hay música. Y ahí es como que la gente al escuchar saca quizás partes íntimas que no sacan en cualquier lado. Si te transformas en un confesionario a veces, ¿no? Uf, no. Si yo te contara personas mayores, por ahí mujeres sobre todo, que me cuentan que tuvieron que dejar de hacer folclore, ya sea cantar o bailar, porque se casaron. Y tuvieron que dejar. O gente que viene del interior y escucha. Yo soy hija de chamameceros. Mi papá era cocoencina, era coordenista chamamecero. Sí, sí. Y cuando yo hago chamamé, ahí en esa zona está ya. Ahora en Uruguay no tanto, pero en Pasteur había mucha gente de Corrientes, del Paraguay, de Entre Ríos. No me preguntes por qué, pero había muchísima gente. Y vos hacés un chamamé y la gente se transforma. Creo que es el único género que el que no sabe bailar, baila igual. Porque la samba vos tenés que saber bailar. Sí, tiene una coreo. Chacarera tenés que saber. Por ahí de cara dura bailás chacarera igual. Pero el que no sabe nada, 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 el chamamé lo baila igual porque se abrazan y arrancan. Claro, que es una ventaja que tienes. Claro. Bueno, ¿con qué empezás tus tardes, tu momento, digamos, cuando llegás ahí o tu mañana, cuando llegás ahí, te instalás, tu equipo, enchufás tu guitarra, tu micrófono y decís, bueno, voy a empezar con algo? ¿Cuál es la canción que elegís? Hay una canción que me gusta mucho que es Canción de las Simples Cosas. César y Cela del Tejado Bómez. Sí, sí, hermosa. Un pedacito te hago. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. De esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Ponele, yo arranco así y a los cinco minutos ya miro para los costados y hay uno que está cantando. Otro, la ventaja de Uruguay es que tengo asiento a mi izquierda, asiento a mi derecha. Entonces la gente se siente como, listo, me siento y hago como que espero el subte y escucho. Y siempre se genera esa conexión que la gente, la mayoría de los temas que hago son un repertorio clásico. Viste, temas viejísimos que por ahí la gente no escucha casi nunca. Claro que hay cosas que han pasado, a veces suena repetitivo, pero hay pocos espacios donde escuchar esta música. Y uno canta clásicos de la década del 60, del 70 y para muchos son inéditos. Tal vez por la edad, tal vez por donde le tocó vivir esa etapa. Exacto. Hay canciones que por ahí la gente la escucha y dice, ¡ay, qué hermoso tema! Y es un tema que para nosotros, que somos del ambiente, quizás a diferencia de mi papá, yo hago también samba, chacarera, rasguido doble, vals, instrumentales, después un pedacito voy a hacer. Y hay temas que nosotros los conocemos hace un montón y la gente no. O sea, yo me crié con los ensayos de mi papá y hacía chamamés, que hoy vos, tiene cada letra espectacular. Y quizás la gente no lo conoce. ¿Por cuál? ¿Entendés? Si son temas que son viejísimos y la gente no los conoce. ¿Pero por qué? Porque siempre, por lo general, no digo siempre, ¿eh? Pero se escucha siempre lo mismo, siempre los mismos temas, los mismos artistas, siempre lo mismo. Entonces la gente sin querer... Hay como una grilla que se multiplica. Que se repite. Y hace muchísimos años. Y hay una cosa que además, ojalá fueran solo los clásicos, ¿no? Pero hay canciones que son muy parecidas, son nuevas, pero son muy parecidas a la del año pasado. Y el formato, ¿no? Y es todo arriba y vamos y las palmas y las palmas. Y en realidad, esta música está planteada para poner de pie el corazón del que está escuchando. No la histeria, sino la alegría, que es otra cosa, ¿no? Mirá, yo toco la guitarra desde los seis años, ¿no? Vengo de una familia, mi familia de la mayoría también son músicos. Y siempre tuve esta voz finita, siempre, toda la vida. Y tengo recuerdos de que me hayan dicho, pero vos no podés cantar con esa voz. Y yo dije, sí, porque me gusta y lo hago. Y si hay algo que yo elijo hacer, es... Para mí mi guitarra somos una sola, una sola. O sea, a mí no me gusta cantar todo un repertorio, todo el rasguido, todo el tiempo. A mí me gusta hacer arreglos, instrumentales. Es que la gente pueda ver otra cosa que no las ves en las peñas, por ejemplo. No, no hay espacio, pero aparte el artista no se lo permite. Hablando de esas cosas, se nos termina este bloque, así que también ve que cantes algo. De eso que vos decís, voy a cantar esta canción que por ahí la gente está acostumbrada a que se la lleve puesta. Y sin embargo, yo la voy a cantar como la canta la encina. Exacto. Vamos a hacer... Río Rebelde. Ah, Cholo Aguino. Tire tu pañuelo al río Para mirarlo como se hundía Era el único recuerdo De tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito como tu amor, pero el río un día A la playa al fin me lo volverá, pero yo sé bien que nunca jamás Te recordaré en mi soledad en el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía Estamos saliendo de una gripe, así que... Se va a mi chamamé y suena un acordeón puesta abajo en el río Y se lleva con él un remanso de amor que acaricia el rocío Y un tronco que navega buscando un destino Quién sabe de dónde Y yo me voy con él y empiezo a pronunciar En voz baja tu nombre Me guardo para mí Lo que me dio tu amor que ya no tiene olvido Y solo sé de ti Y solo sé de ti por alguna versión que me hacen mis amigos Si supiera tu amor que lo busca mi amor Para entregarle el alemán Y en cada atardecer ver la puesta del sol Desde alguna barranca Con ese tronco que llevó la correntada Se fue mi amor a buscarte por el río En vano busco en el silencio tu mirada Y te recorro la piel con un suspiro Con ese tronco que llevó la correntada Se fue mi amor a buscarte por el río En vano busco en el silencio tu mirada Y te recorro la piel con un suspiro Me guardo para mí Lo que me dio tu amor que ya no tiene olvido Y solo sé de ti por alguna versión que me hacen mis amigos Si supiera tu amor que lo busca mi amor Para entregarle el alemán Y en cada atardecer ver la puesta del sol Desde alguna barranca Con ese tronco que llevó la correntada Se fue mi amor a buscarte por el río En vano busco en el silencio tu mirada Y te recorro la piel con un suspiro Con ese tronco que llevó la correntada Se fue mi amor a buscarte por el río En vano busco en el silencio tu mirada Y te recorro la piel con un suspiro Hermoso, llámame Qué lindo incorporar cosas al repertorio Que por ahí no son tan escuchadas Y estos autores también que son emergentes Y son voces de su pueblo también, ¿no? Este tema lo grabó Tamara Castro hace muchísimo tiempo Y quizás no es tan escuchado y es hermoso Yo que escucho mucho Creo que lo escuché tres veces en mi vida Sí, no, hay un montón Hay un montón Cuando elegís tu repertorio ¿Qué priorizás? Lo que siento al cantar Por ejemplo, hay canciones que me encantan Pero que tienen quizás una letra muy masculina Y aunque me encanta el tema No me siento yo cómoda cantándolo, por ejemplo Pero después me gustan muchísimo Hacer instrumentales Nací justo el día de la música El 22 de noviembre Por eso me llamo Cecilia Y desde que tengo memoria Es que escucho una canción Me gustó La escribo La saco Y la canto Ese es el proceso Si vos ves mi cancionero Esto escrito a mano A veces le pongo la nota arriba Como para acordarme Pero después ni la miro Pero me guío mucho más por eso Digamos, por la letra Por lo que dice O por ahí si tiene muchos acordes La idea es hacerle acordes distintos Y todo de una forma así muy autodidacta Digamos, ¿no? Sí, sí Vos sos nacida aquí en la provincia de Buenos Aires Sí, yo nací acá Todos mis hermanos nacimos acá Mis papás vinieron de corrientes De muy jóvenes Y todos nosotros nacimos acá Somos 12 ¿12 hermanos? Ahora 11 Pero sí De todos los hermanos que somos La mayoría tocamos guitarra Cantamos Tengo una hermana que es religiosa también Una tía también que es religiosa Entonces la música siempre La música y la oración Nos acompañan de toda la vida Sí, sí, sí Sí, porque veo acá una imagen De la Virgen de Luján En el cabezal de la guitarra Y acá está San Cayetano San Cayetano Que nunca nos falte el aguro Nunca Hablaba del repertorio Porque tenés como Tal vez no te propones Una línea editorial Pero tenés como Una forma de decir las cosas Que propones una música Justamente para las personas Que por ahí Estaban de paso Y dicen A ver Me quedo Para ver qué sigue Es que pasa eso Te juro Un día te invito Si tenés tiempo He ido un par de veces Andate a ir a Uruguay Pero voy a ir Sentate al costadito Y observá Porque Aparte ahora Ponele yo estoy sobre el andén Y cada vez que vienen los subtes Se abre la puerta Y yo estoy ahí ¿Entendés? Y de adentro La gente canta Me hace así Digamos Estoy conociendo Como un mundo nuevo En ese aspecto Porque siempre fue La gente de paso En ese rincón nada más Ahora no Ahora están todos ahí Y por ahí lo que hago Cuando canto mucho El promedio son tres horas Que estoy ahí Dos Tres Por ahí Y cuando tengo la voz Muy cansada O por ejemplo En este caso Que estoy saliendo De una gripe Y tengo una flauta Acá adentro Hago instrumentales Y hay un Hay un popo ruido De chamamé Que me gusta hacer mucho Voy a escuchar Voy a escuchar Tres Sincronización Andrea Oroz 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 me acuerdo que había alguien que quería sacar a los artistas callejeros. Habiendo tanta cosa para sacar que hacen daño a la gente, justo eso querían hacer. Sacá a los que venden droga de la calle. Sacá a la gente que roba, que mata. La gente que hace música tendría que proliferar y tendrían que subsidiarlos para que estén cantando en la calle, porque es un momento de remanso para que más de uno que viene triste, enojado, angustiado, también viene contento y le ayuda en su brindis de la vida. La música sirve. Bueno, si estás de acuerdo con esto que decimos, lo podemos decir porque estamos en un espacio en este canal que nos permite hacer y decir estas cosas y que con mucho esfuerzo y sacrificio se sostiene. Porque justamente por decir estos mensajes no tenemos esos sponsors que venden adicciones. tratamos de tener un mensaje claro, concreto y no confundir. Así que por eso te decimos, si tenés ganas de acompañarnos, tenés ganas de compartir esto también, apoyando económicamente para ser más concreto, aparece un correo electrónico, nos podés escribir, nosotros vamos a derivar a quien corresponde para que puedas hacer tu aporte para sostener el programa. Tenemos el programa y el canal, ¿no? Tenemos un hermoso espacio que tenemos que cuidar, que no hay tantos. No sé si puedo contar con una mano, me alzoro los dedos, para decir los espacios de música argentina, de música con un mensaje concreto, que no tengan esas letras prostigularias y de tan bajo nivel y tan procaces. Bueno, dicho este autobombo, vamos a seguir con nuestra cantora. No, pero es real, es real. Da pena ver a los chicos, desde chicos, cantando canciones que son terribles, las letras que tienen, los bailes, cómo los padres aplauden cuando las nenas se ponen a bailar de alguna forma que no se puede entender. Pero bueno. Sí, vos sabés que nos pasa, te lo ha pasado alguna vez, también me pasó en varias ocasiones, ya desistí, ir a un colegio y decirle, te regalo 40 minutos de música, vengo y le doy una charlita a los chicos sobre la importancia de la identidad popular, de la identidad propia, de tener un DNI, un ADN y le canto 20 minutos y me voy. Y te dice, no, tengo que hacer la supervisión, qué sé yo. Y después vos ves el acto de fin de curso, lo hacen con Prince Royce, y son los adultos los que deciden esta cosa. Después decimos juventud perdida, pero los chicos no son dueños de los canales. Se cuidaron de los chicos. Claro, hay que, yo creo que hay que empezar a decir estas cosas, aunque sean antipáticas. Hay que ser más responsables, porque después las consecuencias son claras. Mirá, más o menos yendo por ese camino, yo hace mucho decidí defender mi forma de hacer música. Muchas veces me han dicho, pero vos tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, y yo voy a hacer lo que a mí me haga bien. O sea, yo sería traicionarme a mí misma a hacer algo solamente por interés, o por lo comercial, o por lo que fuera. Yo cuido mucho esa parte. Quizás por eso será que hace 18 años estoy en el subte. He hecho muchas cosas importantes también, gracias a Dios. Estuve dos veces en el Coliseo. Uno de los discos que grabé lo presenté en el Palacio de la Argentina. Se llenó vos cuando hablábamos, cuando yo recién llegué. Es así, la gente quizás no sabe todas las cosas que voy haciendo, pero yo prefiero caminar así lento a mi forma y no traicionarme a mí misma haciendo algo que no me llena. Bueno, es, mira, hace unos años hablaba con Horacio Guaraní, estábamos en un asado en su casa, con Alberto Oviedo, Enrique Llopis. Uy, Enrique. Y dice, Horacio, porque qué es triunfar, decía Horacio. Se preguntaba y él mismo contestaba. Decía que un montón de gente que no conoces corra detrás de vos para pedirte un autógrafo o tener esa sensación de que estás haciendo lo que tenés que hacer. Si estás haciendo eso, gordo, me decía, vos estás triunfando. Porque yo era el menos conocido de los cuatro. Y la verdad que hay que tratar de ser conocido para trabajar, pero que no te lleve puesto la fama. Porque ahí es donde está, creo yo, el talón de Aquiles, ¿no? Porque él dice el tango de la fama, es puro cuento, ¿no? Y es lindo ser conocido así, en el sentido que vos sos conocida. Sí. Que cae por el peso propio, que es natural, que es lo que tiene que suceder, digamos. Yo, mirá, no nos alcanza el tiempo para contarte la cantidad de cosas que me gustaría contarte, pero hay gente que, yo calculá que empecé en el subte en el 2010, creo, 2011, 2009, ya ni me acuerdo. El primer disco, hay gente que todavía me llama, porque siempre tengo el mismo celular, nunca lo cambié. Entonces la gente me dice, mira, yo tengo tu disco, yo quiero, y que me llaman, o para cantar a sus cumpleaños, ahora que están en las redes, Spotify, bueno, hay mucha gente que me escucha por ahí. Y para mí, triunfar es eso, que a pesar de tantos años, la gente me busque y se acuerde de mi música, que se emocionen cuando canto y que me elijan, dejan pasar cuatro subtes, que eso es un montón, y yo siempre agradezco lo mismo. El tiempo es lo más valioso que uno tiene. Y quedarse en el subte para escucharme, eso ya para mí es todo. O sea, me hace sentir como que vamos bien. Y para mí la música es compartir. O sea, hay muchos, muchos casos de yo lugares a cantar y vos ves que se genera esa distancia entre el artista y público. Y, viste, se ponen así en esa postura. Y para mí está mal, porque uno no es nada sin el otro. En nuestro caso, no somos nada si no hay un público que te está escuchando. Entonces si vos te pones en esa postura de decir, no, yo soy yo, y vos ahí, no sirve. A mí es mi forma de pensar y sé que... Sí, tiene que haber una conexión, porque yo digo que el artista tiene como un compromiso de generar una tendencia y tal vez ir como un paso adelante, porque tiene que mostrar cosas. Pero más de un paso adelante ya se desconecta con la gente. Y ese paso adelante, además, tiene que ser la de los líderes, la de los jefes, el que asume un compromiso de llevar la bandera con todo lo que eso significa, sos el que más expuesto está. En el tiroteo es el primero que cae. Sos el sargento cabral de la banda, digamos. Pero eso de llevar un mensaje también... Y vos estás en un lugar que propicia esas cosas. Y a mí me parece que es importante la tarea que haces también, porque, como decís, mujeres chamameceras hay muchas. Es más, yo creo que el chamamé tiene... Las figuras son mujeres. No hubo un varón que tenga la relevancia que tuvo Ramona Galarza en el mundo. Ella cantó en el Carno del Nijón, en el Lincoln Center, cosa que Nico Comarola, que fue el más importante por ahí de los chamamaceros, hizo. Ophelia Leiva es la figura más importante de la fiesta nacional. Que con suerte sigue cantando. Claro. Y no te podés olvidar, qué sé yo, de María Elena, que sigue estando, a pesar de tantos años, de no estar María Ophelia. Las cantoras están. Y son más importantes que los varones. En eso, el chamamé no ha necesitado una ley de género. La gente eligió las voces femeninas para eso. Y, como decís vos, también por ahí faltan autoras que canten. O por ahí en neutro, ¿no? Hay un par de... Hay Belén Majul, es una artista muy interesante de corriente que te sugiero que escuches. Ah, ya. Que escribe muy buenas cosas. Y lo hacés desde su femineidad. Y es muy interesante eso. Porque también es eso que vos te atreves a hacer, que es inaugurar y estrenar obras o reestrenar obras que se cuentan poco y que hacen falta. No, no puede ser mujer u hombre, pero hablaba hace pocos días con una cantora y le decía no le cambien. Si dice chamamesero, decís chamamesero, no diga chamamesera porque cambia toda la estructura de la obra. El autor dijo eso y ponete un ratito en el cuero como yo haría si canto una canción de Teresa, canto como cantaría ella. Claro. Porque no está hablando de mí, está hablando de ella. Como está interpretando un tema de otro. Exactamente. Y dándole la letra y la melodía a rajatabla. Bueno, se nos está terminando este bloque también. Así que vamos a pedirte que nos cantes algo. Bueno, hasta ahora te venimos trayendo para el lado del litoral, por ahí. Por ahí te vamos a pedir que hagas algo para tus seguidores que son más del norte o del NOA. Vamos a hacer... la pomeña. Ah, qué lindo. Eulogia también. Eulogia tapia en la poma al aire da su ternura si pasa sobre la arena y va pisando la luna. El trigo que va cortando madura por su cintura mirando flores de alfalfa sus ojos negros de alfalfa mirando flores de alfalfa sus ojos negros y azula el sauce de tu casa te está llorando porque te roba negros de alfalfa carnaval de alfalfa porque te roba neulogia carnaval de alfalfa carnaval de alfalfa y me voy a desplazar y me voy a dar y me voy a dar mi amor y me voy a dar mi amor divina e incomparada, que enamora dulcemente al contemplar, está junto a tu boquita tan deseada, es por eso que lo olvido tu lunar, tu lunar es lunar que enloquece al mirar, está seado juntito a tu boca de miel, una risa dulzura y don aire sin par, y belleza apreciada de amor y de fe, es la joya tan divina e incomparada, que enamora dulcemente al contemplar, está junto a tu boquita tan deseada, es por eso que lo olvido tu lunar, tu lunar es lunar que enloquece al mirar, está seado juntito a tu boca de miel, una risa dulzura y don aire sin par, y belleza apreciada de amor y de fe. Este es un tema de mi papá, Coco Encina, que se lo hizo a mi mamá. Mirá. Sí. Sí. ¿Cómo es? ¿No? Es un lunar, ese lunar que tienes que... Sí, ese lito lindo. ¿Cómo será que había actrices que se pintaban un lunar? Sí. ¿Con un lapicito marrón? ¿Se ponían así? Sí. O negro. Se ven tuvo su protagonismo importante el lunar. Sí, sí, era... Después va cambiando eso, pero hay gente, hay una película muy linda, Más Allá de las nubes, Anthony Quinn, que tiene un detalle, la película, que hay escenas donde la actriz tiene el lunar y otros que se olvidaron de pintarse. Pero viste porque es eso que pasa, pero ¿cómo es? De épocas, ¿no? Como... Es verdad, hay gente que se lo pintaba. Como gente que se ponía... Modas. Sí, claro. Quizás los piercings en su momento antes fueran los lunares. O se hacían los ojos celestes o verdes. Claro. Y a la semana decís, ¿qué le pasó? Viste, le sacaron los ojos. Exacto. Los ojos. Los ojos. Bueno, decís que vas a seguir trabajando, ya te vas a instalar casi definitivamente en Uruguay. Sí. Sí, sí, porque me gusta muchísimo. Que me queda mucho más cerca mi casa, así que te voy a ir a visitar. Ah, ¿cómo? Entonces, con más razón, ahí me vas a encontrar. El que siempre iba a escucharte era Iñaki cuando estabas antes. Sí. Y hace mucho que nos debemos este encuentro nosotros. Sí, 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 sí. Y tenemos amigos en común como los Fernández, ¿no? Pitohue, compañía. Enrique Liopis. Enrique mismo. Yo maté con Liopis. Sí, sí, sí. Además, compartimos una mesa con Amadeo Monjes. Enrique. Qué grande, Amadeo. Hay que traerlo a Amadeo. Bueno, cuando vos contabas tu anécdota de Horacio Guaraní, me acuerdo esa vez, fuimos a un ensayo a la casa de Amadeo, y ellos sentados en una mesa contando este tipo de anécdotas. ¿Te acordás con Don Horacio? ¿Te acordás con La Negra? Y yo decía, ¿qué cuento yo? ¿Te acordás del subte? Si sos... Pero es maravilloso también, ¿eh? Sí. Es maravilloso también. Te juro que yo no me olvido más de ese momento. Esas son mis riquezas. Yo he acumulado una cantidad de riquezas. Con Enrique hemos estado hasta las 5 de la mañana charlando de estas cosas. Bueno, con Amadeo. Amadeo tocó conmigo también. Un hombre que ha tocado con Raulito Barbosa, con Horacio. Impresionante, músico y tipo. Yo cada vez tengo un momento... Te voy a contar esto como una infidencia. Nosotros nos bajamos de la fiesta nacional del chamamé todos los años. Y cuando yo voy a buscar el celular, el primer mensaje que busco es el de Amadeo. Porque él siempre me escribe algo. Y para mí es como que tu viejo, un pariente que querés mucho, ese tío preferido te escriba algo. Y bueno, con Rubén Díaz, con él hemos hecho alguna gira con Enrique también. Son esos momentos que son difíciles de contar así. Porque por ahí el que está escuchando son anécdotas muy personales, muy de nosotros. Ayer justamente veía un video meme de esos que hacen de ese que era amigo de Maradona y que cuenta lo que hizo el Diego, que se sube al ascensor y aprieta. ¿Vos sabés lo que hizo? Apretó el ascensor. Y yo le dije, es el sexto, no el quinto. ¿Sabés qué hizo el tipo? Aprieta el seis. Esas son cosas que a nosotros nos impresionan. Y por ahí que está escuchando dicen, pero mirá la pavada que está contando. Pero son nuestras riquezas. Vos hablabas de tu sentimiento hacia la música que proviene de una crianza. Sí. De haber estado en un ámbito propicio para eso. Un caldo de cultivo que, bueno, que después vos abrazaste con mucho esfuerzo y sacrificio. Y habrás tenido tu momento de bajón también y de dolor. Y mirá, en realidad yo aprendí sola a tocar guitarra porque mi papá en esa época había muchísimo más machismo que ahora. Y yo tengo hermanos varones. Entonces nunca me quiso enseñar. Yo me cansaba de decirle que me enseñe. Y entonces, ¿qué hacía? Terminaba en el ensayo. Y yo agarraba la guitarra de alguno de mis hermanos. Me encerraba. Y así empecé a tocar. Y te cuento una. No voy a ser muy larga porque sé que el tiempo es tirano. Una vez estoy en una radio con... Bueno, el periodista me... Y yo le cuento que a mi casa venía Coco Díaz, Blasito Martínez Riera. Venía a ensayar con mi papá. Y me dice, ¿a tu casa iba Coco? Sí, le digo, sí, venía. Bueno, a ver, dame un segundo. Llama por teléfono. Coco, escuchame, acá te voy a pasar con alguien. Y yo dije, no, capaz que ni se acuerda de mí, ¿viste? Cuando yo le dije quién era, me dice, vos sos la changuita que se quedaban todos los ensayos que yo tenía con tu viejo. Qué alegría saber de vos. Y yo dije, ¿viste cuando sentís como que se cierra un círculo? Claro. Que un eslabón se conecta con el otro. Aparte, Coco Díaz era un ser de luz extraordinario. Sí. Él siempre fue... A mí nos veía a nosotros y a mí ni me... Veía y abrazaba a los chicos. Era como el abuelo de los gurises. Era un tipo muy querido por nosotros. Que hizo reír y hizo llorar a tanta gente con su obra, ¿no? Las letras, sí. Qué bueno que podamos acordarnos y nombrar a esta gente. Igual que Blasito, ¿no? La barba de Blasito. Inolvidable. ¿Sabés la historia de la barba, no? No. Blasito odiaba la barba. Él se la dejó como un castigo que se auto-infringió cuando muere Montiel. Ah, no sabía. Él prometió que si Montiel se moría y se iba a dejar la barba, que era lo peor que le podía pasar. Fijate en los discos que hay, las fotos con los discos. Qué profundidad. Con Montiel él tiene bigote pero no tiene barba. Nunca usó barba. Empezó a usar barba cuando se muere Montiel. Mirá vos, no sabía. Bueno, Roque González, que tocaba con Coco Marola, nunca más tocó con nadie. Abandonó la música. Eran cosas muy fuertes. Sí, muy fuertes. No, de sentir que esa era la misión, ese era el proyecto. Claro. Terminó y se terminó, ¿no? Sí. Bueno, estábamos diciendo eso, que tenés un par de discos hechos, que están en Spotify. Sí, sí, sí. Me buscan como Cecilia Encina, así como suenan las redes, tanto Facebook, Instagram o las plataformas musicales, y ahí está toda mi música. Sí, se te ha dado por componer, así cosas también. Sí, es más, ahora voy a hacer un tema que el primero que registré y lo subí, es un tema que hice en pandemia, que quizás se aleja un poco de todo lo que es el folclore. Lo vamos a dejar para el final. Lo dejamos para el final. Que nos falta un minutito. Un minutito nos falta todavía. Pero sí, tengo un montón de letras, chamamés, un montón, chamamés que le hice a mi papá. ¿Y para dónde vas con eso? ¿Cuál es tu tema, digamos? ¿Cuáles son tus temas preferidos para decir...? Y yo siempre termino, no, siempre termino cantando chamamés. Pero digo, el mensaje que das, la temática. No, la temática es que, o sea, no le canto al amor, no le canto al... Me gusta más la profundidad, la realidad, lo que tiene que ver con el alma de la persona, con la vida, con cómo se lleva la vida. Sí, hay algunas canciones de amor, ponele, que sean... Bueno, pues ya tenés el tema de tu viejo, que es un temazo para cantar canciones de amor. Sí, sí, pero cuando escuches el tema mío, va por ese lado lo que... Alguna cosa más, digamos, neutra en el sentido del mensaje que tiene, digamos. Es como para todos. Exactamente. Porque hay gente que parece que compone canciones como para seducir a alguien desde el escenario, ¿no? Le canta a esa o a ese, ¿no? Claro. Y está bueno que todos estemos incluidos, ¿no? Cuando somos públicos. Bueno, ahora sí se nos va. Bueno, te quiero agradecer tu presencia. Sí que hiciste un enorme esfuerzo para venir, por todo, por la salud que te estás recuperando. Ya me queda poquito. Por el lugar de donde venís, que también es engorroso llegarse. Así que gracias por eso. Y a seguir llevándole esto a la gente. Que como bien decías, desde la sensibilidad no es la alegría. Es un momento de sensibilidad, es un momento para pensar. Tal vez de alegría, pero no es una alegría disruptiva que se confunde con histeria, sino es esa alegría profunda. No es el alboroto. Claro. Eso de compartir con los demás por ahí un momento. Viste que se generan esos climas que uno no se explica, ¿no? Sí. Que a veces pasa que vos abrís los ojos de un escenario y tenés los tres primeros tipos ahí que ves, están llorando. Y vos decís, ¿qué pasó? Le pasó lo mismo que a mí. Yo sentí eso cuando canté y el tipo... Así que bueno, gracias por eso. Por favor, a vos. Te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer. Y cuando vas ahí, en el subte, por cualquier estación, pero en esa, en la Uruguay... Uruguay, mano a rosas, sobre el andén. Ahí está. Bájese un ratito o pase por ahí. A veces tiene que caminar dos cuadras más de este lado a este lado, pero bájese ahí, que va a acompañar un gran momento y se va a sentir parte, además, que es lo más importante. Bueno, ¿cómo se llama tu canción? Se llama De Pie. De Pie. De Pie. Con esto nos vamos. Y con esto nos vamos. Muchas gracias otra vez, eh. A todos los operadores, camarógrafos también. Muchas gracias. Te canto a tus ojos, tus manos marcadas de tanto luchar. A tu cuerpo frágil y tan invisible a la sociedad. Quizás has tenido un puñado de sueños que alguien te robó. Callaste tu llanto envuelta en el miedo y en tu dolor. Hoy quiero contarte y hacerte saber que aunque no lo veas la vida te pide que sigas de pie. Hoy quiero contarte y hacerte saber que aunque no lo veas la vida te pide que sigas de pie. Quién sabe si un día pudiste ser libre de tanto pesar. Hoy vengo a decirte que hoy es tu momento hora de despertar. Hoy vengo a decirte que hoy es tu momento hora de despertar. Que cada mañana al abrir tus ojos mires al sol. Y que esta canción solo quiere decirte que creas en vos. Hoy quiero contarte y hacerte saber que aunque no lo veas la vida te pide que sigas de pie. Hoy quiero contarte y hacerte saber que aunque no lo veas la vida te pide que sigas de pie. Hoy quiero contarte y hacerte saber que no lo veas la vida te pide que sigas de pie. Gracias. A vos, muchas gracias.